No son hijos del famoso cantante mexicano Antonio Aguilar ni de Ángela, pero su madre tiene más fuerza en la voz cuando le canta la tabla a los Aguilar. Sus cuatro hijos, obedientes, aceptaron el sueño de su mamá de verlos en el ejército de Colombia. Y no por un embeleco, no. Doña Libé Vargas sabe que esa es una oportunidad que les abrirá las puertas y los ojos también para que puedan hacer con su vida lo que ella nunca pudo. Firmes, cuatro hermanos que van detrás de una estrella y, ¿por qué no?, del sol. Terminaron su bachiller, gracias a Dios, y yo les decía, sí, ve mis hijos. A pesar de que su papá decía que qué cuentos de bachiller ni qué nada, porque pues que él era inalfabeta y no se había muerto de hambre. Pero pues es que esa no es la razón. O sea, no porque yo no me morí de hambre, mis hijos tienen que, o sea, vivir lo mismo, no. Hay mucho que aprender, hay mucho que experimentar. Y eso era lo que yo le decía a ellos. Uno nunca puede decir que no puede porque eso es una gran mentira. Lo que uno no puede hacer es lo que no se propone. Doña Libé Yanira Vargas Lanceros es mamá de seis hijos con muchas limitaciones, pero inteligente y determinada. Se empeñó en darles una vida mejor a la suya y entregó a cuatro al Ejército Nacional para que presten el servicio militar, pero no en cualquier parte. Están juntos en el Batallón de Infantería Número 37 del Guardia Presidencial. Mucho gusto, soy Aguilar Vargas Fabián Eduardo. ¿Qué Aguilar son todos? A todos, a todos. Sí, los cuatro. Dicen Aguilar y ¿cuál se voltea? Todos. A todos, a todos. Mucho gusto, me llamo Aguilar Vargas José Gabriel y tengo 19 años también como mi hermano. Mi nombre se llama Yair Aguilar Vargas, tengo 21 años y soy el mayor de ellos dos. Pues también como mi hermano, soy dragoniente. También, pues cuando me dicen a mi dragoniente Aguilar y estamos de espaldas, yo volteo y pues lo están llamando a él o me llaman a mí y él voltea. Es un chiste, la verdad. Esta Plaza de Armas 1 es donde se hacen las recogidas, o sea, las formaciones, en la mañana, a mediodía y en la noche. Y la única mujer, Giselle Viviana, que tiene 23 años. ¿Cómo fue cuando los vio por primera vez a los cuatro uniformados? En camuflado. Uy, no. Esa mujer lloró. O sea, ver a mis hermanos en camuflado, después verme a mí, cuando nos vio a los cuatro ahí en el polideportivo, la foto, la foto, la foto. O sea, ella no creía de que, o sea, por ejemplo, los cuatro ya. No pensaba vernos así, o sea, era un sueño que ella tenía, pero como que dijo, pues, vamos a hacerle y lo logró, o sea, lo materializó. Son una familia campesina muy unida, criados con el cariño y también la mano dura de Doña Libey. Yo creo que de nacimiento de ella tienes el rango. Sí. La general de Aguilar. Sí, la verdad, ella tiene un temperamento fuerte, pero digamos, pues, es estricta, pero no, no es la forma que digamos que hay que lo regaña a uno, no, no, no mucho. Solo con ciencias. Crecieron en una vereda un par de horas de Otanche, en Boyacá. Pero con los aguaceros y el mal estado de las vías, llegar hasta su casa desde Bogotá fue una larguísima travesía de casi ocho horas de viaje. Yo me considero una persona con muchos valores, muy respetuosa y muy autoritaria. Ellos llegaban a decir, ay, mamá, esto, me hace el favor y me le baja el tono de voz. Me hace el favor y no me contesta cuando yo le esté hablando. Cuando yo le estoy hablando, su merced calla y escucha, porque el que no escucha, pues, no aprende. Y así era, Fabián me decía, mamá, aquí uno no puede ni ir a decir, no, como usted decía, calladito, se ve más bonito. Dijo, ve, así, así es aquí. Ella tenía muy claro que jornaleando en el campo iba a ser imposible pagarles la educación a los seis hijos. Los dos grandes ya se fueron y tienen sus hogares y sus trabajos. Y no quería que los otros cuatro se quedaran trabajando la tierra. Al yo tener todos estos hijos varones que Dios me dio, pues, yo siempre quise que ellos se presentaran a prestar el servicio militar. Les dije que, pues, que los muchachos, pues, no había formas de estudiar, no había nada que los pudiera impulsar a ellos, pues, que tenían la idea de ir a prestar el servicio, pues, al batallón Sucre. Y ya cuando en esas dijo mi comadre, oiga, comadre, yo tengo un contacto en el guardia presidencial, él nos puede colaborar para adentrarlos a ellos al guardia presidencial. Se empeñó en que fuera en ese batallón porque para ella es el más seguro. Sus pelados no tendrán que estar en zona roja todavía, sino patrullando a una cuadra de la casa de Nariño, entrenándose para atender la seguridad del presidente, su familia y todos los asuntos protocolarios de la casa presidencial. Este batallón es pequeño, pero es muy completo, o sea, para la comunidad de los soldados. Pues yo he sido una persona como, digamos, como tan fuerte y a la vez como tan impulsadora de los sueños de mis hijos. Porque, pues, yo cuando fui niña tuve muchos sueños, pues, que se quedaron truncados por la falta del estudio y todo eso. Porque, pues, mis papás, pues, de cierta manera no me apoyaron para estudiar y, pues, tampoco habían los recursos. Soñaba hasta ir a la luna. A la luna no llegó, pero sí ha llegado lejos. Ha ido recorriendo caminos que parecían imposibles, empezando por llegar a Bogotá. Yo pensaba, bueno, lejos para llevar mis hijos al guardia presidencial, toca esa Bogotá. No es uno ni dos, sino son cuatro. Y mi pasaje seríamos cinco. Dijo Samuel, pues, mamá, pues, si no aprobamos, pues, si nos toca dormir debajo de un puente, dormimos en un puente. Y si nos toca salir a pedir limosna para regresarnos, pues, salimos y pedimos limosna para regresarnos. Pero yo quiero que mi mamá nos lleve allá. Eso no iba a ser un problema para ellos. Las ganas y la decisión eran más fuertes que la necesidad. ¿Y cómo fue eso de llegar aquí los cuatro? Esa travesía. Esa, sí. Primero, además, mataron a un marrano, ¿no? No sé si era para la vaca o la fiesta. A las dos, a las dos. ¿Para las dos? Sí. Obviamente, celebrar como la despedida, ya que nos salíamos como del nido familiar y que íbamos ya como a realizar nuestras vidas prácticamente. Y él dijo, mamá, ¿de dónde vamos a sacar para todos? Y yo les dije, pues, mijitos, pues, de todas maneras ya se van. Ese animal come tanta comida. Si ustedes están de acuerdo, matémosla y ofrecemos a la comunidad y a ver si nos compran la carne. Y así lo hicimos. Entre todos vino mi hijo mayor, Steven, y me ayudó a matar la marrana. Y la vendimos quiliada como más, como el 70% de la carne se vendió. Y pues, en efectivo, recogimos 600 mil. Por ahí nos quedaron unas deudas, incluso todavía me deben. Hicieron chicharrón, vendieron la carne, empacaron las maletas y los sueños. Y dejaron atrás las gallinas y los perros. Y estaban listos para emprender una nueva vida lejos de casa. Mamá, toca que pida rebaja en el pasaje, porque es que somos cinco. Somos cinco, madre. Yo siempre les decía a ellos, uno de los sueños hay que cumplirlos. Lo que uno se propone, hay que lucharlo. Y ella también se armó de valor y los entregó uno por uno. Sí, ella nos acompañó aquí en la puerta y nos dejó ahí. Dijo, buena suerte. ¿Y llanto? Yo le abrazo. Sí, sí, soltó las lágrimas del cocodrilo. ¿Cómo no? Sí, nos abrazo y pues lloro y pues a una le das duro, porque toda la vida con la mamá y que ella venga y nos deje aquí. Pues la verdad, somos grandecitos, pero ya nos da duro, la verdad. Los entrego los cuatro, con eso pues se cuidan, allá o sea, se acompañan. Pero ella no pensó en la soledad que ella iba a tener. Por eso, o sea, yo digo que fue un sacrificio que ella hizo. Porque, o sea, después de tener sus cuatro hijos en la casa, a quedarse sola, o sea, es muy difícil. Se debe sentir un vacío. Ni más tener que regañar a nadie. Es que separarse de los hijos nunca es fácil. El nomás el solo saber de llevarlos es duro. Como que uno se echa como a encoger, como a achicar, como que sí, como que no, porque ya sé que me voy a quedar sola y que me tengo que regresarme sola. Acoplarse a la nueva vida no ha sido tan difícil. Lo más duro fue, sobre todo al principio. Los tres primeros meses más duros que puede haber en el ejército. Cansancio, la fatiga ya de tantas noches trasnochando y que lo tengan ahí encima. Instrucción, 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 instrucción. ¿Y cuando sale, pasan esos tres meses, uno que ve como la luz al final del túnel? Del túnel, sí señora. El agua más que todo, levantarse a las tres de la mañana, echarse un agua por encima. ¿Todavía se levanta y llora debajo de ese chorro? Lo pienso. Lo pienso por ir a la ducha. Uno dice, rápido, tengo que bañarme de Cerdiana porque me dejan sin desayuno. Y toca vestirme rápido, que me toca ponerme esto, que me toca ponerme aquello, que toca estar de revista. ¿Es cierto que uno aprende a dormir hasta parado? Hay días que cuando uno la embarraba, le tocaba a uno pasar de largo. ¿Por qué? Para que aprenda. Y bueno, un día cogí de centinela hasta la una de la mañana. No pude descansar bien, quedían a las tres. Bueno, todo el día despierto, sin pegar el ojo. No. Bueno, ya la otra noche, otras de centinela hasta medianoche. Aunque ellos reconocen que venían, eso sí, muy bien equipados de la casa. No sufrimos al principio, o sea, del servicio, ni hemos sufrido. Porque pues todos tenemos como esa disciplina que se requiere en el ejército. Entonces, pues por ese lado no nos dio duro. Porque pues siempre mi mamá desde pequeños, o sea, nos inculcó la disciplina. Y ya le han agarrado el paso al ritmo estricto de la milicia. Hace poco subí, porque hace poco juré bandera. Y pues ahora me encuentro como tal ensayando un instrumento, la corneta. A mí me encanta marchar, me fascina, me fascina. O sea, se me dio muy fácil, sí, o sea, yo no tuve problema en la IR. Incluso estábamos recién ingresadas con todos mis cursos. Cuando nos dijeron, no, se tienen que preparar las reclutas. Nos dijeron, no, se tienen que preparar porque van a salir a desfilar el 20 de julio. Y nosotras, con los dos pies izquierdos a veces, no. Nosotros la veíamos difícil porque decían que salir al 20 de julio, o sea, eso era súper importante. ¿Todo el país viéndolas? Sí. Cuando es domingo, de descanso, se reúnen y almuerzan juntos. Llaman a la mamá y le echan cuentos y la ponen al día. A ella le dicen todo, lo malo, lo bueno y lo regular. Y claro, también con buen humor, las diabluras que a veces hacen, como cuando eran niños. En el ejército decir, venga, hágame un favor, yo me voy para la Guardia Presidencial. Pues, fíjate que al principio cuando subimos a compañía, y bueno, fui a visitar a mi hermano, que papela un favor. Entonces me resultó diciendo a mí, cúrame, aquí sentinela que me tengo que ir para el baño. Y yo lo miré y yo, ya que hágale, porque, ¿qué más? Y llegaron los cuadros de ahí de la compañía y yo, ¿qué voy a hacer? Y dice, eh, Aguilar, cuente el armamento. Y yo, ¿cómo ordena mi cabo? Normal. Pues no se dieron cuenta, pero un dragón de la misma compañía llegó y me dijo, me miró arriba abajo y llegó y yo, pero usted, ¿qué hace aquí? Y yo, mira, estoy cubriendo a mi hermano, ya él viene hecho. Los Aguilar llegaron para quedarse. Los cuatro tienen todas las intenciones de seguir la carrera militar. ¿Con qué sueño? Con ser oficial. Ya me dio la motivación y pues lo pienso hacer. También la carrera oficial. Porque mi mamá se agarró mucho por nosotros. Y pienso pagarle con eso. Porque ella es mi motivación. Suboficial. Ya para oficial no me da la edad. Esta historia de los Aguilares, poder mostrar, o sea, a mi mamá, que es una mujer guerrera, una mujer luchadora, que ha sabido salir adelante a través de las dificultades, o sea, de todos los problemas que ha tenido. Pero aún así, sacó a sus seis hijos adelante. Y con orgullo digo que los seis hijos, o sea, somos unas gran personas. Como la cuota de doña Libey ha sido tan excepcional, la condecoraron con la medalla Simona de la Luz, duque de Alzate. Un símbolo de la guerra de independencia, que entregó en el año de 1800 a siete de sus ocho hijos. Yo dije, condecorada yo. Eso podrá ser posible, condecorarme yo. Y luego yo, ¿qué he hecho? Aluno, oye. Aluno llegara allá y que, hágase acá. No. Después, que no, que se haga allí. Luego, no, usted no va allí, va allí. Y yo, hijo de más chica, ¿cómo así que ahí, luego ahí no van los generales? Ahí dicen, es invitados especiales. Y yo, ¿qué tengo de especial? Ay, a mí me daba como esa pena. Yo decía, no, pero yo para sentarme ahí, ¿dónde se van a sentar esos señores? ¿Será que sí es cierto? Y yo miraba para todos lados. Claro que es cierto. Fue un día muy emotivo, el reconocimiento a una mujer que entiende los riesgos que corren sus hijos en un país violento como el nuestro. Gracias a doña Libey y a todos los miembros del ejército, es que no es fácil portar el uniforme para cuidar y defender a Colombia. ¿Y el miedo? Que se vaya de una vez, porque si sigue el miedo ahí, nunca va a poder lograr lo que quiere. Pero sí le da uno por allá. Pues, aquí está el principio, ya después. Sí, claro, se le ha chicharán. Patrullando. El miedo es todos los días, la verdad. Una encomienda a mi Dios y sale, toda. Que lleguen a generales, los cuatro. Si es posible, sí. Para allá vamos. Gracias, chicos. Me dijeron. Hasta el próximo viernes 17 de noviembre se llevará a cabo en los 60 distritos militares de todo el país, la incorporación de jóvenes entre 18 y hasta faltando un día para cumplir los 24 años para que presten su servicio militar, para que se animen. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.